¿Qué es la asamblea? El programa de trasplantes. Yo nada más le pongo aquí el caso. Entre lo que están proponiendo en el artículo 180, que el ciudadano solicite, a solicitud del ciudadano, si quiere o no, que se le inscribe en su credencial, si va a ser donador. ¿Y qué grupo de sangre, si quiere o no, decir el grupo de sangre? Y si lo dice verbalmente, sin ningún documento. Sabemos cuál es el nivel de cultura que tenemos aquí en México. Van a llegar a decir, soy sangre A, B, C, D, o como placa de carro. Tienen para... aquí debe de decir, grupo sanguíneo, el 180 en el inciso J, grupo sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano, deberá decir, debe de tener el grupo sanguíneo, punto. No, si el ciudadano quiere o no. Yo le pongo el ejemplo, aquí a la asamblea, de que llega un paciente con un traumatismo cranoencefálico, muerte cerebral, y si en vida lúcida no quiso que se le pusiera a su grupo sanguíneo, si es donador o no, ahí se queda una oportunidad de donar. Se debe de exigir que en la credencial del elector lleve el grupo sanguíneo, que para tal debe llevar algún documento, una prueba de laboratorio para que sea verídico. Y en segundo lugar, exigir que se ponga si quiere donar o no quiere donar. Así de claro, no dejarlo a solicitud, al deseo de la persona, si va incluido o no, porque, repito el caso, pacientes jóvenes con traumatismo cranoencefálico, que son potenciales donadores de órgano, pues no sabemos si van a donar o no, y qué grupo de sangre es. Y para eso, luego los familiares intervienen, y en el cuadro de dolor, pues por supuesto que no quieren que al paciente done, porque no quieren al cuerpo abrirlo y hacerle algunas cuestiones técnicamente. Entonces, yo le pido de que se quite en el inciso J, cuando lo solicite el ciudadano, sino que sea un requisito explícito, el grupo sanguíneo y si quiere donar o no quiere donar. Y eso sería en el K también, inciso K, dice la manifestación de ser donador de órganos cuando a solicitud del ciudadano, que debe decir, ¿es usted donador o no es donador de órganos? Muchas gracias por su atención. Gracias, señor senador. Fernando Mayanz.